hola hola bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes si eres nuevo pasando por este espacio te invito a que te suscribas a que me regales un like ya que para mí es muy importante a que compartan con su familia y amigos a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les anuncie cuando suba más vídeos también les invito a que pasen a visitar mis redes sociales en facebook hay un grupo me gustaría que se unieran a él y bueno ahí me encuentran como cositas soli ojalá que el vídeo de hoy les guste y sea de su agrado hoy quiero compartir con ustedes unas imágenes más que nada de lo que es mi jardín todo lo que ustedes van a ver en este vídeo es son plantas de mi jardín ojalá que este vídeo les guste y me acompañen hasta el final y Gracias por ver el video. 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 Gracias.